En vísperas de la presentación del tercer informe de gobierno programada para el 14 de enero, el presidente Otto Pérez Molina resaltó que durante su gestión se registran logros en materia económica, los cuales han sido reconocidos internacionalmente, ya que se ha privilegiado el bienestar de los guatemaltecos, según expresó en una entrevista con la cadena radial Emisoras Unidas. Para este último año de gestión, Pérez Molina destacó que se ha fijado una nueva meta de reducción de la desnutrición infantil. De igual forma, bajar la estadística de homicidios de 31 en la actualidad a 28 por cada 100 mil habitantes. Para DCATV, informó Carlos Alonso.